Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fabry Walker y los quiero invitar a participar en mi torneo llamado Roblobox, donde 19 competidores de todas las edades y todos los rangos podrán pelear por la victoria. Este torneo será en directo y también grabado por TikTok con premios de hasta 100 giros. Como recompensa, estos giros serán repartidos entre los dos finalistas de ambos torneos, 30 giros para el ganador y 20 para el perdedor. Para participar del torneo debes estar suscrito a mi canal de YouTube, también seguirme en Kik y en TikTok, dejar un like y comentar en el video Yo Peleo. También dejar tu usuario de Roblox para agregarlo si llegan a quedar dentro del torneo. Cualquier duda que tengan, tengo un servidor de Discord, el cual voy a dejar el link en comentarios para que puedan unirse. El día del evento será el domingo 12 de mayo, el directo comenzará a las 18 horas argentinas para organizar los grupos de pelea. Y el primer torneo a las 19 y media hora argentina, el directo va a durar hasta que terminen los dos torneos. Eso sería todo, prepárense para pelear contra los mejores, no olviden seguir los pasos, mucha suerte y nos vemos. ¡Gracias!